Son las 13 con 22 en la tarde amigos, atención, la cifra de desempleo que en mayo y junio se ubicó en 13.3 por ciento, bajó al 6.6 en septiembre, según el reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INIC, es decir, el desempleo ha caído a la mitad, dato positivo en medio de esta pandemia. Lini es madre de tres hijos. Mientras realiza la limpieza en un edificio en Quito, nos cuenta que ha tenido estabilidad laboral durante los últimos cuatro años. Busqué trabajo desde que llegué aquí a Quito, más o menos dos años y medio. Tengo trabajo aquí casi cuatro años. Ella es parte de las estadísticas de empleo presentadas por el INEC, en las cuales se observa una reducción del desempleo entre mayo y junio de este año, que se ubicó en el 13.3 por ciento, datos que a septiembre bajaron al 6.6 por ciento. Hay 750 mil personas que se han podido movilizar hacia el empleo adecuado. Se ha reducido en 1.3 millones el subempleo. Esa también es una cifra muy importante. Los efectos económicos generados por la pandemia se reflejan en el empleo informal. En septiembre del año anterior estaba en 46,7 por ciento y a septiembre 2020 pasó a 48.5 por ciento. El salario promedio del ecuatoriano ha subido en relación a junio a la fecha de 180 dólares en promedio a 310. Es decir, estamos en camino a situarnos en las cifras prepandemia y creo que es un resultado que es importante destacar. Las autoridades explican que las políticas y decisiones tomadas en materia laboral han permitido reactivar la economía. Por ejemplo, en septiembre de 2019 el desempleo era del 4,9 por ciento. Sin embargo, este año fue del 6,6 por ciento. Alrededor de siete puntos de diferencia en comparación de mayo y junio de 2020. Es decir, en los últimos meses hay casi el doble de ecuatorianos trabajando en comparación de mayo y junio de este año que fue el pico de la pandemia. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. 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 Juan Pablo Ruiz, TC Televisión.